Música Hola que tal amigos Hoy les voy a enseñar a tocar el círculo mayor del A en la guitarra Y este... Cómo pueden utilizarlo también con el metrónomo Y con distintos ritmos con el metrónomo Van a decir Ah no sabe, pero no soy muy diestro a esto Pero bueno, les traigo un video para que vean que es el metrónomo Que básicamente es el aparato que te sirve para medir el tiempo Para tocar un... Entre nota y nota Tic, 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 tic Ese tipo de cosas Es el tiempo, que es el metrónomo que te ayuda para medir el tiempo Entonces, bueno, les voy a enseñar a tocar el círculo mayor del A Suscríbete al canal Y no te olvides de visitar mi página en Facebook Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, comenta que te pareció el video Si te gustó el video dale me gusta No te olvides de suscribirte al canal Activa la campanita para que te llegue una notificación Cuando suba otro video No te olvides de compartir el video si te sirvió O si te reíste Este tipo se salió de tiempo Porque si yo no soy muy apto para el metrónomo Pero pues bueno Ya que muchas veces es aburrido estar nada más ahí con tu Pero pues si le das con el ritmo Ops Pasando los acordes y los círculos y las notas Este no fue el círculo de la Este fue el círculo de sol Y si quieres ver el video te lo dejo aquí en alguna tarjeta o en la descripción Y bueno este era otro ejemplo de como puedes utilizar los círculos De una manera no aburrida Y divertirte y no morir en el intento Nos vemos en el siguiente video